¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Rose y hoy haremos una videoreseña de este extractor. Como podemos ver en los laterales trae el voltaje, en la parte de enfrente trae el nombre y en la parte de arriba igual, Nail Dust Collector. La caja está un poco maltratada porque de que lo compré a mi casa se maltrató y se rompió la parte de arriba. Lo vamos a comenzar a abrir y lo primero que vamos a ver es el extractor que está dentro de una bolsa de plástico para protegerlo y para que no le entre polvo. Lo voy a sacar con mucho cuidado de que no se me vaya a resbalar en la mesa. Como podemos ver es un tono rosa y en la parte de en medio trae el extractor. Una cosa que debemos de tener en cuenta antes de comprar un extractor es el tamaño de nuestra mesa, ya que si esta es muy chica el extractor quedará muy grande. Este extractor mide 26.8 centímetros de largo y de altura mide 11 centímetros. La altura es de donde comienza tu mesa hasta la parte más alta del extractor. Voy a sacar el extractor de la bolsa y la voy a guardar para que cuando deje de ocupar el extractor la pueda meter ahí para que no le caiga polvo o se vaya a maltratar. Como podemos ver aquí trae el motor del extractor, su voltaje es de 220, su potencia es de 30 watts. Para hacer un extractor tan pequeño yo creo que tiene muy buena potencia. Hay diferentes extractores, hay unos que hasta traen dos ventiladores en esta parte de acá. Este la verdad trae un muy buen cable, está muy bien de largo. Y es muy conveniente si tu mesa no es tan grande. Vamos a hacer a un lado el extractor para ver que otras cosas hay en la caja. Vamos a sacar el contenido de la caja y como podemos ver son dos bolsas de tela muy parecidas a las que se ponen en la lavadora para que agarren la pelusa de la ropa. Las bolsas se ven de buen tamaño, son bastante anchas y largas. Traen este resorte que es lo que se amarra en la base del extractor para que no salga ningún residuo de polvo. Se ven de muy buena calidad, no se ve que se vaya a romper fácilmente y además son muy elásticas. Voy a dejar a un lado una de las bolsas y la otra se la voy a poner al extractor. Voy a poner el extractor de manera en que ustedes puedan ver como lo voy a colocar. La bolsa se pone en esta orillita del extractor. Se mete con mucho cuidado ya que ahí están los cables que van hacia el motor. Nada más lo colocamos en la orilla y lo dejamos así. Nada más nos damos cuenta que esté bien jalado de esa parte porque si no va a haber mucho polvo ahí. Yo la bolsita la toro entre la base y el motor del extractor, pero tú lo puedes dejar así. Nada más y esconder las orillas de la bolsa para que no se vea. Voy a conectar el extractor para que ustedes puedan escuchar su motor y el ruido que estará sonando cuando ustedes lo enciendan. Para que ustedes puedan notar que tal trabaja este extractor y si les conviene o no comprarlo, voy a colocar cuatro micas color negro en el área de trabajo donde sé que cae más residuo de acrílico cuando limamos. Para este video quería probar muy bien la potencia de este extractor, así que hice un diseño en que tuviera que limar mucho para darle trabajo y no fuera un diseño sencillo. Entonces escogí un diseño que tuviera que limar demasiado, tanto como el tip como el acrílico. Este extractor a mí me costó $450 pesos mexicanos, de hecho lo compré aquí en Tehuacán con una señora que se dedica a la venta de producto de uñas. Su nombre es May Mendoza, de hecho ella también tiene envíos así que no importa de donde seas, ella te puede enviar su producto. Es una persona muy confiable que si tú quieres que tu producto te llegue bien, que no llegue roto, ella es la indicada. Además tiene una paciencia muy increíble que si tú llegas a su negocio o le hablas por mensaje, ella te asesora muy bien, te ayuda a encontrar lo que estás buscando. Si tú quieres saber qué producto sale mejor o no, ella te lo dice. Es muy sincera, no te miente, no te vende las cosas caras nada más por vender. Ella te dice cuando un producto realmente funciona o no. De hecho igual ella fue la que me enseñó a mí a aplicar uñas de una mejor manera. Ella sube en su página de Facebook todos los mensajes que le mandan sus clientas para asegurarse de que sus productos lleguen bien. Y siempre están muy contentas, nunca he visto a una clienta que esté enojada o que le haya reclamado de algo, de algún producto. Entonces en la cajita de descripción te voy a dejar su página de Facebook para que tú te puedas contactar con ella si en un dado caso tú quieres algún producto o este extractor que estás viendo. Una vez que ya quité el extractor de su lugar, de hecho la verdad me sorprendí. Yo pensé que no había funcionado este extractor. Yo vi mucho residuo, así que lo barrí hacia un ladito para que podamos ver la diferencia de lo que había en la mesa a lo que hay en la bolsa del extractor. Voy a quitar con mucho cuidado la bolsa para no romperla y se vaya a regar el polvo. Aquí aumenté la velocidad del clip. Como ven estoy vaciando el contenido de la bolsa, la estoy sacudiendo muy bien y lo que haré es barrerlo con mi cepillito de nylon y lo pondré a un lado del residuo que dejo el extractor. No quise cortar esta parte para que ustedes puedan ver muy bien el residuo que deja y no vayan a pensar que agregue polvo o que quite polvo de la mesa. Aquí podemos ver que aunque sea chiquito tiene una muy buena potencia porque todo eso es lo que respiramos al no tener un extractor. Espero que este video te haya ayudado. Si tú estabas pensando en no comprar este extractor, aquí en la caja de descripción te dejo el link para que tú lo puedas comprar. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, de suscribirte y regalarme un like. En la cajita de comentarios dime si te gustó este video o no. No te olvides de seguirme en mis redes sociales.